Y así llame su pasito, que no sé, un besito, un besito, un besito, bebé, taquita aquí, taquita aquí, rumba. ¿Qué cool está este filtro? A mí para mí, gracias a su sustanilla. Que vean todo esto rápido, dice, el máxima potencia. Fíjate a rapear y te encanta. Y así que va a llover, mi gente. Y empezó a llover. Y así es como se graba, señores. ¿A quién más le gusta el limón con sal? Y con tequila. Claro que no. Y con tequila. Mezcla guaro con tequila. Chacho. Eso está lento, Natalia. Señoras y señores. Erick se ha cocinado el solo. ¡Un aplauso! Es un placer. Cuando quieras me pueden llover. Sería a punto con darle. Yo quiero una gran... Buen día. ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces, bro? ¿Te dé permiso de que me grabe, bro? ¿Quieres comer? ¿Te dé permiso, bro? ¿Yo quiero comer? Yo quiero. ¡Yo, too! ¡Ay, qué felicidad! ¡Dale! ¡ No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? No, no, no No brazo, bro Oh, no Oh, no Oh, no No, no, no No, no, no Just watch out He's like a club Bro, watch out for the corners right here, y'all Don't hit the corners Don't hit that corner Don't hit that corner Don't hit that corner Oh, no Woo What's up? That's the fifth one Ready New York New York Sadie, ¿me hago? ¿Estoy bien, macho? Tranquilo Tranquilo, papi Ya tú sabes Tranquilo, jueguillo Estamos aquí este sencillo Si se pone en bruto lecho el bolsillo Ja Y ya tú sabes improvisando Papi, hay que ir cantando No voy a ocupar No voy a ocupar No voy a ocupar ¿Estás aburrido, compadre? Tú estás aburrido Tú estás aburrido Tú estás aburrido No te hagas, a mí no me engañes No voy a ocupar 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 Dale papi, dale, cojense No voy a ocupar ¿A qué hora sale? ¿En qué hora sale? ¿En la noche? ¿A la noche? ¿En la noche? ¿En la noche? ¿Chipotle? Eso Dale Sabi, dale cuarto Dale donaciones Donaciones Con eso pagan el almuerzo Y ese pico, ese piquito, ese piquito Jajajaja 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 Hoy, hoy cover, hoy cover, dile Hoy cover, hoy vamos a hacer un cover Quien quiere cover, hoy cover Si o no, si o no cover, hoy Hoy, oficial, hoy, dile No mañana, no, hoy Hoy, hoy, di si o no, si o no Amigo, me puedes decir Donde está el baño, por favor No, nos ayuda, compadre No, no quieres hablar Gracias Está bravo, está bravo Disculpa, disculpa, compadre, disculpa Esto es lo que pasa Cuando quieres grabar un cover Y tiene que hacerlo parado Y compadre ¿Qué pasa? Jajajaja No entiendo Jajajaja Jajajaja Compadre, yo me refería A que nos demoramos mucho, men Nos demoramos mucho Y más que son tres personas, compadre Está buenísimo Jajajaja Jajaja 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 Pero lo vamos a subir hoy, jeje, se va a ser muy tarde ayer, pero hoy lo subimos, hoy sí o sí, no se preocupe, por cierto, bye New York. Sí, sí o no, ayer no pudimos subir el cover, pero esta noche va, sí, sí, esta noche va, esta noche, esta noche. Colombia, estén muy pendientes porque estaremos muy pronto por ahí, soy papo, soy papo. Ciencianers, lo sentimos, acabamos de llegar de viaje a Fresno y se nos hizo muy tarde para subir el cover. Yo lo sé, lo sé. No sé qué decir, no sé qué decirles, no es estafa. Sí, lo tenemos, ya lo tenemos, pero no lo pudimos subir por casualidad de la vida. Lo sentimos. Pero si quieren ver un pedacito, hay un pedacito, les voy a dar un link para que vayan ahí, le den soy papo y les voy a poner un pedacito del cover. Le den soy papo y vayan a verlo. Cochina. Cochina. ¡Suscríbete! 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 Better get to work here. Now you ain't gonna gain nothing. You know? You know? Feeling good. Yo estoy seguro que nadie entendió. Segurísimo, segurísimo. Aprovecho para decir que la foto la tenía yo, la que tiene, la que tiró el nuevo. La, la tiré yo. Anoche, anoche soñé contigo. Soñaba que te besaba. Y que te acorralaba. Anoche, anoche soñé contigo. Soñaba que... Quien entendió... Etiquétame en una foto poniendo la respuesta. Y le voy a dar like. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, shit! Eeeeh, eso está bueno. ¡Suscríbete! Está bueno, pana! Se fue, viene Richuki. Eso. Buen truco, buen truco. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Mira qué rico! ¡Mira qué rico! ¡Esperamos Medallo! ¡La queremos! ¡Gracias Medellín! Gracias por todo el apoyo, gracias por todo el cariño La pasamos súper, súper cool Y esperamos que se repita Muy pronto Un beso grande Y las queremos Y entre todas mis gente de Bogotá Porque mañana estaremos allá con ustedes Así que las esperamos a todas Un beso grande Abrazo Sit, ven Sit, sit Sit, ven Sit 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 Hand, hand, hand Hand, hand Papi, papi Dame la mano La mano, la mano A ver, papi De nuevo, de nuevo A ver, papi Sit, sit 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 Hand, hand Mano Hand Hand Hazme la mano Hand 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 Sit 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 No me fula No me lo asuste Yo me lo asustaba Me lo asustaron Bonito Estamos listos mi gente Escucho afuera Mi gente de Bogotá Ya estamos aquí Las esperamos a las 6 Estamos un poquito cansados Pero A darlo todo esta noche Las quiero Muchos besos Oye, muchísimas gracias por esto Esto de ustedes Oye, muchas gracias Las queremos mucho Gracias a todos Besos Gracias mi gente de Colombia Hey Gracias Salud Las queremos Muchas gracias Eso Si en sí o no Gracias Las queremos Ya estoy Hola 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 Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le grite, yo me llego No no no, pero mi nombre es de aquí, no me gustó, me gustó, me olvides Gracias,, por donde? Pery Perri A mi se han quedado a grabar compadre porque yo Hey Perri Hey ahora soy un coneji Hey coneji I'm a good bunny It's going to be like questions Can we do something like where we're like there's like a bunch of mics like 5 Ya I'm in the camera I'm thinking man Let's go Let's go This guy is young How do I stay? Do I stay good? Good morning Good morning Good morning We just woke up with the surprise That Billboard put Our number one I'm Papa It's good Good morning And the other number one People On the go There you go I'm gonna read this I'm gonna read this I'm gonna read this